Voy a hacerte una canción de esas de las que te dan ganas De quitarte la ropa mientras piensas en mí en tu cama Una canción erótica desde el 6 de la mañana Y que en la noche no puedas dormir pensándome la pongas otra vez Una canción de esas de las que te dan ganas De quitarte la ropa mientras piensas en mí en tu cama Una canción erótica desde el 6 de la mañana Y que en la noche no puedas dormir pensándome la pongas otra vez Una vez, dos veces, tres Una canción erótica desde el 6 de la mañana Que te dan ganas de escucharla otra vez Una vez, dos veces, tres Una canción erótica desde el 6 de la mañana Que te dan ganas de escucharla otra vez Una canción que te haga pensar en mí Una canción que sea tu debilidad Que por la noche la pongas pa' dormir Una canción erótica Una canción de esas con las que te mojas todas De las que escuchas y me dices, papi, voy a tobar Una canción que el tiempo te roba y no te incomoda Una canción erótica y va a ser tu preferida que no esté Voy a hacerte una canción de esas con las que te dan ganas Que no puedas dormir pensándome la pongas otra vez Una vez, dos veces, tres Una canción erótica y va a ser tu preferida que no esté Una canción erótica que no esté Una canción erótica que no esté Que no esté en la noche que no esté escucharla otra vez Una canción erótica que no esté escuchando otra vez Una canción erótica que no esté escuchando otra vez Una canción de esas de las que te dan ganas De quitarte la ropa mientras piensas en mí en tu cama Una canción erótica Que hiciste en la mañana Y que en la noche no puedas dormir Pensándome y la pongas otra vez Una vez, dos veces, tres Una canción erótica Que te dé ganas de escucharla otra vez Una vez, dos veces, tres Una canción erótica Que te dé ganas de escucharla otra vez Una canción por la que sueñes conmigo Una canción que te dé ganas de escucharla otra vez Frank Havana, JQ1 Relay a tuyo Rafi